Pasar largas temporadas ingresado en un hospital puede ser una experiencia dura y se hace más cuesta arriba durante la Navidad. Porque al no ver a tus padres y a tus hermanos es que te afecta mucho. Por eso los niños y niñas que son atendidos en el Hospital Perpetuo Socorro de Albacete esperan ansiosos que llegue la fiesta de Navidad. Con ella reciben la visita de sus padres y marca el final del primer trimestre del curso. Una fiesta que tiene como objetivo hacer más agradable la estancia en este centro. Esa sensibilidad en cuanto a lo que supone una hospitalización en estas fiestas y todo el personal intenta que si alguien le pilla ingresado sea una experiencia lo más gratificante posible dentro de las circunstancias. Al menos intentar normalizar lo más posible su situación estos días. Y es que gracias a actividades como esta pueden desconectar por un tiempo de sus tratamientos. Porque así no estábamos tanto en el rollo de que estábamos aquí ingresadas y eso que hacíamos otras cosas más. Han tenido un papel muy importante en la organización de esta fiesta. Toda la decoración es obra suya. Estas decoraciones son del año pasado, que las hemos reutilizado y hemos hecho otras nuevas. Esta actividad es una de las muchas que se organizan para intentar normalizar la estancia en este centro de los pacientes más pequeños, a los que se les da clase para que no pierdan el ritmo de la escuela. Casi 80 alumnos pertenecen aquí a la zona de atención de Albacete y 15 aproximadamente en la zona de Yun. Aunque a lo largo del trimestre me parece que han sido más de 250 casos de alumnos que han venido atendiendo. Con esta celebración se marca el inicio de unas merecidas vacaciones y se da fuerza para afrontar cualquier enfermedad con una sonrisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!